Los mezcaleros, los mezcaleros, los mezcaleros, anótale, 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 güerito, el equipo de los mezcaleros, y viene el primer tiro, una última regla antes de empezar, como ya decimos, las manos tienen que estar a la altura de la cintura, no tenemos cintura, déjame considerar primero la cintura, tanto masaje, tanto no sé qué, a ver, esto es recto, recto, esto no se vale, esto no se vale, esto no se vale, y esto se llama, atida el agujero, Tiene una, lleva una, lleva una, lleva una, arriba, ahí, 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 ¡Suscríbete al canal!